La, 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 la Vamos a todo el mundo bailando esta noche, venga Ching chico no baila esta noche Vamos a todo el mundo bailando Chris Ballas Así iniciamos Todos misiantes de Brooklyn, Mayor Toda la gente ya de Brooklyn La verdad es decir Aja Mi compadre soy yo, Cuday Están echando la mano de su cabina Ya las cámaras se están poniendo pilas Pilas, compadre Los nuevecitos Con cupo Chico Ay, por qué sabor Así iniciamos las noches Ajá Para la gente de la barra Felicidades teles, mi compadre Ajá Ahora sí, ahora sí Los nuevecitos ¿Cómo se llama? Las ánimas de Titito Grupo Paco Ajá Qué bonito baila la gente, sonche Para nuestro chupero oficial Sonido misterioso, la gente está tenera Luisa dice aquí Ajá Como la baila Y nuestro compadre sonido en inglesito Rubén Reón Inglesito Ajá Súbanle Escuchen sus tambores Tamón, 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 tamón Mami, compadre, con sonido Cuday Madre de las luces, compadre ¿Y adónde están esas cámaras? Soniñando Nueva York No se me llaman, compadre Abre famoso ¿Cómo dice esa noche? Los nuevecitos Recién calentitos Las ánimas de Tipito Ajá Soniñando Nueva York Y afirmando, afirmando Firmame, compadre La voz de la juventud Sonido Radio Lazio El espectáculo El único original Lo copia Esto mucho para ustedes Para toda la gente de Chris Palace Estamos de regreso, gracias A mi compadre Pulisar Esteles Y soniñando Nueva York Súbele, compadre Mi chamaco Pulisar es el pollo Echonen los controles Mi chamaco Pulisar es el pollo Radio Lazio Ay, por qué son Así como estamos iniciando Buenas noches Nueva gente bonita de Brooklyn Mayor, ¿cómo le goza? La gente de Queens Ajá Ahí está para mi carnalita Firmando Sule Pedrecito para las chicas Que están bailando Pedrecito, pedrecito Ay, por qué sabor El sonido que marca la diferencia Sonideando en Nueva York Súbele, compadre Para toda mi gente cibernética Mi gente de Instagram Para sonido Más del Lobo Para toda mi gente de New Jersey Un saludo Felicidades, vamos a ser lobo Mi gente de New Jersey Sí, señor Laconizando Laconizando ya La voz de la juventud Sonido Rayo Láser El espejo